¿Vamos a la tarde? Gracias por ver el video. ¿Querés chequear el sonido? ¿Querés chequear? Sí, o sea, así y sale bien, decís vos. ¿Vos tenés para chequear ahí el nivel del audio? Sí, sale bien. Cuando vos me digas... Bueno, gracias a todos por estar presente en la tercera edición de Rodríguez. Sí, ya está, fíjate ahí si se escucha bien, dice. Está perfecto. Le dimos disculpas a nosotras, porque la suele pasar en una organización tan grande. Y ha dimos una charla con la gentileza que nos dieron la apertura, que hoy nos vamos a contar un poco de oportunidades en el mercado de videojuegos de UNEA. De hecho, muchas gracias por estar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la UCREC, a la Unidad Coordinadora de Robótica Educativa, por invitarme a hablar sobre este tema. La idea de la charla, digamos, no es tanto hablar de tecnologías relacionadas a videojuegos, sino hablar un poquito de números. Hablar un poquito de qué nos dice el mercado de videojuegos y qué oportunidades eso nos plantea. Yo soy director de las carreras de sistema en la Universidad de la Cuenca del Plata. Esta es nuestra sede central en Corrientes. Tenemos ocho sedes en las cuatro provincias del NEA. Tenemos una acá en Resistencia, en la calle Donovan. También tenemos en Posada, Formosa, en Saespeña, en Curzucuatiá, Goya y Paso de los Libres. Esas son nuestras sedes. La idea es pensar si es posible desarrollar una industria del videojuego en el nordeste argentino. Y vamos a hacer algunas preguntas al respecto. Primero, vamos a tratar de darle un contexto, un escenario. El mercado de los videojuegos tiene un crecimiento a nivel mundial bastante interesante, bastante exponencial, si se quiere. En realidad todavía es lineal, no es exponencial, pero sí tiene un gran crecimiento. Y pensar si existen oportunidades para desarrollar este mercado en el nordeste argentino. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son las preguntas que vamos a responder. Vamos a ver cuáles son las cifras, cuáles son las necesidades que tiene el mercado, cuáles son las disciplinas que demanda este mercado. Ver si podemos aprovechar estas oportunidades y cómo podemos potenciar el sector de los videojuegos. Para que ustedes vean, este es un grafiquito, digamos, de un sitio que se llama New Zoo. En New Zoo ustedes van a encontrar mucha información respecto del mercado de videojuegos. Tiene mucho nivel de detalle. Este es un pequeño grafiquito que muestra cuál es la tendencia del mercado de videojuegos. Fíjense ustedes cómo va creciendo, digamos. Si nos paramos acá, 2017, 2018, estamos hablando de 108 billones de dólares. Es lo que maneja el mercado mundial de videojuegos y continúa creciendo. Además, si lo vemos por regiones, esos 108, casi 109 billones de dólares, la mayoría, digamos, de ese mercado está en el Asia y Pacífico, principalmente China. 51 billones con un crecimiento anual del 9,2%. Si vemos Europa, Medioeste, África, 26 billones con un crecimiento del 8%. Norteamérica, 27 billones con un crecimiento del 4%. Y Latinoamérica con un mercado de 4,4 billones, pero con un crecimiento del 13,9% anual. O sea, de todos los mercados que están divididos, el mercado de Latinoamérica es el mercado que más crecimiento tiene entre 2016 y 2017. Y si dividimos ese mercado en segmentos, podemos ver que el de consolas son 33 billones con un crecimiento del 3,6%. El de en el browser, en el navegador, 4,5% con un decrecimiento del 9%. En caja, digamos, o descargados en la PC, 24 billones con un decrecimiento del 1,3%. Y un gran crecimiento de las tablets, 10 billones con un crecimiento del 11,4%. Y los smartphones, principalmente, 35 billones con un crecimiento del 22%. Aquellos que juegan, en realidad, este gráfico no muestra otra cosa que la tendencia que cada uno de ustedes fue teniendo a lo largo de los años. Se jugaba con consolas, fueron a jugar en el browser, descargando, comprando un CD. Y ahora la mayoría de la gente juega en smartphones. Y eso lo muestra claramente este gráfico con este mercado. Esta es otra forma de verlo y, aparte, cómo va creciendo a lo largo de los años, cómo se va comportando. Este es el mercado de videojuegos por países. Este es un grafiquito que tenemos los 20 primeros países. China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Corea, Francia, Canadá, España, Italia, los 10 primeros. Y acá muestra, digamos, cuál es el millones, cuál es el porcentaje, qué cantidad de población tiene cada país y qué porcentaje de la población está conectado a Internet. Entre los 20 primeros no está Argentina. ¿Qué posición creen ustedes que tiene Argentina en el mercado global de videojuegos? ¿Creen que está en el top 100, sí o no? Sí, está en el top 100. ¿Creen que está en el top 50? Sí, está en el top 50. ¿Creen que está en el top 25? No, no, no está en el top 25. Está en el top 30. Ahí les voy a mostrar. Ah, este no tiene el switch ahí de las pantallas, pero bueno. Argentina está en el puesto, por ejemplo, México es el 12, Brasil el 13. Argentina está en el puesto número 29. 45 millones de habitantes, 34 millones de personas conectadas a Internet. Y el mercado de Argentina, ahora lo vamos a ver en otro slide, es un mercado de 450 millones de dólares. Sí, algún día me va a dar bolilla este, pero bien, ahí estamos. Sí, entonces, si vemos el mercado de Latinoamérica, dijimos 4,4 billones, con un crecimiento del 36,5%, donde el número 1 en este mercado latinoamericano es México, con 1,4, Brasil con 1,3 es el número 2, Argentina es el número 3, con 400 y pico de millones de dólares, Colombia el número 4, Venezuela el número 5. Se podría hacer un gráfico tratando de decir, bueno, ¿cuáles son los países, cuál es el mercado de los países de habla hispana? ¿Sí? Y con los países de habla hispana también tenemos un mercado muy importante en millones, en cientos de millones de dólares. Venezuela el número 5, 204 millones de dólares. Lo dice el New South, digamos. Dicen aquellos que están en este mercado, digamos, que la gente de New South tiene información confiable. Después de ahí, ¿cuánto puede hacer? Habría que verlo, ¿no? Esto es consumo, esto es consumo, esto es cuánto dinero mueve, ¿sí? Bueno, ¿cómo? Estimado, supongo, digamos. Bueno, otro dato interesante es cuál es el mercado, ¿sí? Del entretenimiento y los medios en la República Argentina, ¿sí? Entonces, acá muestra cómo los videojuegos tienen un mercado superior al de la radio, el de los videos por internet, ¿sí? Ahora, digamos, en el 2015, por debajo de la publicidad, ¿sí? Y acercándose a la música a partir del 2016. Este valor, según otro gráfico que les voy a mostrar, ¿sí? Empieza a ir cambiando, ¿sí? Entonces, si acá tenemos videos por internet es el gris, el de abajo, la música sería, digamos, el rojito del de arriba y los videojuegos el del medio. Fíjense cómo en la República Argentina los videojuegos están alcanzando, ¿sí? La tendencia es alcanzar al de la música por internet, ¿sí? O sea, el consumo de videojuegos en la Argentina, ¿sí? Se acerca cada vez más al de la música por internet. Es decir, Spotify, ¿sí? Por ejemplo, es la música por internet, ¿sí? Y esa tendencia, esa tendencia es todavía mucho más marcada en el mundo. Los videojuegos crecen mucho más todavía en el mundo y también en Latinoamérica. Claramente en Latinoamérica, con dos tractores como son México y Brasil, hace que ese número, digamos, vaya creciendo, ¿no? ¿Cuál es el aumento más alto en la comunidad argentina? En Argentina, hoy, hoy es la música. Hoy. ¿Sí? Pero se espera, digamos, que ya el año que viene, ¿sí? O sea, a partir del año que viene, los videojuegos se empiezan a acercar a la música. ¿Sí? Bien. Después tenemos, o sea, esta es una grafiquita, digamos, de los videojuegos en Argentina, pero medidos entre videojuegos tradicionales y videojuegos sociales. Los tradicionales podrían ser los de consola, los que usas en los que te descargas, ¿sí? Eso podrían ser los tradicionales. En cambio, los sociales son aquellos que se usan, por ejemplo, que se juegan a través de Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de videojuegos serían los sociales. Y cómo esa tendencia está todavía despegando mucho más de los tradicionales. No, es el mercado de videojuegos. Sin hacer diferencia, consumo de videojuegos. ¿Cuánto la gente gasta en videojuegos? ¿Sí? Eso es lo que marca este mercado. ¿Sí? Otro dato interesante también para ver es el cuánto gasta en cultura, cuánto se gasta en cultura en la Argentina. ¿Sí? Entonces, fíjense que videojuegos está por acá, se consume más, se gasta más en videojuegos que en música en vivo, que en el cine, que en libros, que en teatro, que en revistas. ¿Sí? O sea, es muy alto el consumo de videojuegos respecto de otros consumos culturales tradicionales. ¿Sí? Conexión a internet principalmente. ¿Sí? Por eso el valor es tan grande, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, vimos. En el mundo, el mercado de los videojuegos crece, mueve mucho dinero. Argentina está en el top 30. ¿Sí? Latinoamérica tiene dos tractores grandes como Brasil y México. ¿Sí? El mercado latinoamericano es el que más crece. En la Argentina va creciendo cada vez más el mercado de videojuegos. Cada vez se consume más. ¿Sí? Como gasto cultural, digamos, los videojuegos de la Argentina. ¿Sí? Y acá otro dato interesante que tiene que ver cuáles son las edades. ¿Sí? Claramente yo ando por acá, por el 17,3%, casi cayéndome al 4,9%, digamos. Exacto. ¿Sí? Obviamente, digamos, son los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes quienes más usan videojuegos. ¿Sí? El rango de los 12 a los 17 años. Aquellos que tengan hijos chicos, como en mi caso, yo tengo un hijo de 9 años, está todo el día con Minecraft. ¿Sí? Yo trato de decirle, bueno, hacerle un canje. Lo dejo. O sea, tiene tantas horas de juego por Minecraft, de acuerdo a la cantidad de tiempo que se dedica a programar. Yo lo hago programar, ¿sí? El tiempo que se dedica a programar, él lo gana en crédito para jugar a Minecraft. ¿Sí? Entonces, bueno, está en la computadora, ¿sí? Mucho tiempo. En realidad no está en la computadora, está en la tablet. ¿Sí? Y hago ese canje, digamos, ¿sí? Podría haber, yo que soy viejito, que ya tengo 44 años, podríamos tener una discusión inclusive bastante conceptual, ideológica, hasta filosófica, de qué tan bueno está, digamos, que los chicos estén tanto tiempo con los videojuegos. ¿Sí? Pero hay que pensar, digamos, que cuando se habla, a nivel mundial hoy se habla de deportes, y se incluye a los videojuegos como deportes, ¿sí? Y se hablan como deportes electrónicos. Aquellos videojuegos donde hay competencia, ¿sí? Se consideran videojuegos. Se consideran deportes, perdón, deportes electrónicos. Y se considera que el 10% del mercado de deportes mundial corresponde a deportes electrónicos. Y, de hecho, en la Argentina se está propiciando una ley nacional de deportes electrónicos, ¿sí? Con lo cual la pregunta es, ¿el Estado debe propiciar, ¿sí?, el desarrollo de deportes electrónicos? Bueno, y ahí quienes defienden esto dicen que en realidad un jugador de deportes electrónicos en realidad tiene que prepararse bien, tiene que alimentarse bien, tiene que descansar bien. O sea, en realidad en lugar de ser sedentario, no, tiene que cuidar su salud. Y empiezan a haber muchos millones de dólares, ¿sí?, en inversiones en publicidad, en esponsorear, en esponsorear deportistas electrónicos y demás. ¿Y esto por qué? Porque acá tendríamos que ver un poquito qué pasa en el mercado de internet, ¿sí? Aquellos que juegan estas siglas las conocen bastante bien, ¿sí? La plataforma Steam, ¿sí? Es una plataforma donde vos compras un videojuego, ¿sí?, vos te vas a cualquier otra computadora y tenés disponibles las licencias de los videojuegos que compraste, ¿sí? Existe este sitio, digamos, donde están las estadísticas de los videojuegos y acá podemos ver cuáles son los videojuegos más jugados, ¿sí? Dota 2, ¿sí?, un Counter Strike que está en el tercer puesto. Acá por el 6 está Rust, ¿sí? El Football Manager está por acá. O sea, juego que yo, la verdad, sinceramente, no los juego. Hasta la mayoría no los conozco más que de nombre, ¿sí? Pero aquellos que juegan, obviamente, lo tienen más claro que yo, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, es una foto, una foto de que en un momento había 717.000 personas jugando Dota 2 en un instante de tiempo, ¿sí? Es muchísima gente, ¿sí? Y eso podría ser, podríamos sacar estadísticas anuales al respecto y demás. Ahora bien, estábamos hablando de videos por internet, estábamos hablando del mercado de internet. ¿Conocen Twitch? ¿Sí? ¿Conocen Twitch? ¿Conocés Twitch? ¿Sí? ¿Conocen Twitch? Ah, mirá vos las cosas. ¿Qué es Twitch? ¿Qué es Twitch? Para aquellos que no lo conocen, básicamente, y simplificando el lenguaje viejo, es ver a través de internet cómo otros juegan videojuegos. ¿Sí? O sea, en internet hay streaming de videojuegos, o sea, streaming de gente jugando videojuegos, ¿sí? Y del otro lado, millones de personas viendo cómo otros juegan. ¿En tiempo real? Sí. ¿En ahora? Sí. Es en tiempo real. En realidad están grabados también, pero hay streaming, digamos, principalmente. Es streaming, ¿sí? Y hay jugadores famosos, ¿sí? Entonces, así como hay jugadores de fútbol famosos, hay jugadores de Dota 2 famosos. Y entonces, si Coca-Cola o Pepsi o quien sea está dispuesto a invertir en un jugador de fútbol o de básquet, ¿por qué no invertir en un jugador de Dota 2 que lo ven millones de personas? ¿Sí? Eso es lo que está pasando en este mercado. Y algunos valores. Juegos más vistos. ¿Conoce usted, caballero, este que está acá? ¿Sí? El Fortnite. ¿Sí? Fortnite, League of Legends, Dota 2, ¿sí? Just Chatting, Battlegrounds. ¿Sí? Son los juegos más vistos en Twitch. ¿Sí? Y acá abajo son los juegos más streameados. ¿Sí? ¿Qué significa? O sea, si una persona está transmitiendo cómo juega Fortnite, ¿sí? Fortnite es el que tiene la mayor cantidad de gente que hace streaming de cómo está jugando. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de todos esos streaming te da los más vistos. ¿Sí? ¿Ok? Eso es Twitch. ¿Sí? Es impresionante. Yo, ya repito, soy viejo. ¿Sí? Pero mucha gente viendo esto y algunos valores. Fortnite, esto es una foto. En un momento había 154.000 personas viendo Fortnite en un instante de tiempo. ¿Sí? Y el pico llegó a ser, el del Counter-Strike, 1.266.000 personas viendo en un instante de tiempo. O sea, ahora, ya en este momento, ¿sí? No es una cifra diaria, es en un instante de tiempo, es en un segundo cuánta gente está consumiendo esto. O sea, entonces, son muchas personas viendo durante mucho tiempo, ¿sí? Este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, en el mercado de los videojuegos, si nosotros vemos las tendencias que tiene, videos por internet, ¿sí? O sea, y vemos cuál es la tendencia de los videojuegos, vemos que la conjunción de ambas cosas es lo que está produciendo este crecimiento. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué los videojuegos, sí, llegaron a tener este impacto? A ver, vamos a ver qué tal está el audio de ahí. A ver, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Sabí cómo podemos ver una evolución de los videojuegos en los últimos 25 años. Entonces, fíjense cómo era, digamos, la gráfica hace 20 años atrás y cómo es ahora. En realidad, como es ahora, esto tiene dos años. Así que ahora es todavía más realista. O podemos ver cómo era el Need for Speed en el 94 y cómo era hace dos años atrás. El nivel de realismo que tiene, el nivel de detalle, el manejo de la sombra, de las luces, las texturas. O el FIFA 94. A este jugaba yo, a este otro me pegan un paseo. Los pibes, no puedo ni jugar, no puedo ni acercarme, digamos. Y ese es el FIFA 2017. En realidad, el 2019 es todavía más realístico. Y ahora agregaron escenas en vivo de los jugadores festejando las jugadas que ocurren y demás. ¿Cierto? O sea, aquellos que juegan lo han visto. O sea, hay un motivo, digamos, hay una evolución de los videojuegos. Videojuegos en primera persona, otro tipo de realismo, otro tipo de interacción que hacen que por qué los videojuegos son cada vez más consumidos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes nos trajeron hasta acá? ¿Quiénes nos trajeron hasta acá? ¿Los artistas? ¿Los diseñadores? ¿Los modeladores? Diseño, 2D. Modelo, 3D. ¿Sí? ¿Los programadores? Narradores. ¿Sí? Los videojuegos son una historia en sí mismas. Hay toda una narración detrás. Comunicadores. ¿Sí? Publicistas. Cineastas. Cineastas. ¿Sí? Hay mucha gente del mundo del cine trabajando en el sector de videojuegos. ¿Sí? Los físicos. ¿Sí? O sea, se necesita mucho de la física para poder hacer videojuegos cada vez más realistas. ¿Sí? Con movimientos reales. Inclusive, sobre todo por ahí en las películas se ve mucho, porque en el sector de videojuegos no se muestra tanto. Pero en las películas se muestran como en los estudios, como Pixar y demás, llevan por ahí animales para que vean el movimiento real del animal para después poder modelarlo y animarlo adecuadamente, ¿sí? Conociendo la anatomía del animal. Eso en realidad Disney ya lo hacía en los años 50. ¿Sí? Pero, bueno, cada vez eso es más real. Los matemáticos, claramente, también trabajan ahí. Psicólogos. Vos preguntabas cuál es el motivo por el cual un juego puede ser exitoso. Ahí, en realidad, en el tema de videojuegos juegan mucho también las teorías que están relacionadas a lo que es la parte de gamificación o la ludificación o gamification. Y ahí se trabaja, se habla de dos teorías de la psicología. Una es la teoría de la autodeterminación y la otra que se habla es la teoría de flujo. Y, en realidad, en síntesis, lo que dice la teoría de flujo es que cuando la complejidad que requiere el juego está relacionado adecuadamente con las destrezas que se necesitan, se entra en una zona de flujo y, entonces, se pasan horas jugando o realizando actividades. Es decir, si el videojuego o el juego, en realidad, esto también se aplica mucho en educación. Si lo que quiere hacer es muy fácil, el involucrado se aburre. Entonces, lo deja. Si es muy difícil, se frustra. Entonces, también lo deja. Entonces, tiene que ser lo suficientemente difícil como para que represente un desafío y la autodeterminación de lograr superar ese desafío, pero que la destreza necesaria requiera un entrenamiento. Aquellos que por ahí intentaron utilizar Duolingo, por ejemplo, para estudiar idioma, ahí también hay mucho de gamification. Vos respondiste dos o tres cositas, va, te felicita, te da un badge, te da puntos. Todo eso tiene que ver, digamos, con los videojuegos. Esa es una de las teorías que está ahí. Y después, la otra cuestión también con el tema de videojuegos, que se habla de que hay cuatro tipos de jugadores. Existe el jugador que se llama el killer. El killer es el que juega para ganar. Se juega para ganarle al otro. Se juega para destruir al otro. Ese es el killer. Después existe el jugador que se llama el explorador. El explorador es aquel que cuando juega Mario Bros. está dándole cabezazo a todo, metiéndose en todos los tubitos, buscando el pasadizo secreto, tratando de encontrar ese detalle que el otro no encontró, tratando de encontrar el truco. Y demás, y se dice, mira, encontré este truco. Ese es el explorador. Después, el otro que está, el otro tipo de jugador es el que se llama el recolector. El recolector es el que juega para obtener algún tipo de medalla, ¿sí? Algún tipo de reconocimiento. Ese es el que cuando va a una capacitación pregunta, ¿dan certificados? Bueno, ese es el recolector, digamos. O sea, no juega por él. O sea, no va a la capacitación por aprender o por el conocimiento. Va por el certificado. Ese es el recolector, digamos. ¿Sí? Y el otro tipo de jugador es el que se llama el social. ¿Sí? El social se juega para sociabilizar. O sea, juega para comunicarse con otras personas. ¿Sí? Y lo que se dice claramente es que no hay ningún tipo de jugador de ninguno de estos perfiles puro. ¿Sí? O sea, los jugadores tienen un poco de estas características. Predomina en general una, pero tiene un poco de las otras. ¿Sí? Y entonces, para que un videojuego sea exitoso, tiene que lograr que se entre en esa zona de flujo. Y además tiene que tener estas cuatro componentes para satisfacer a todos. O sea, tiene que permitir, o sea, tiene que darle la posibilidad de ganarle a alguien. ¿Sí? Tiene la posibilidad de darte algún tipo de premio, algún tipo de medalla. ¿Sí? Tiene que darte la posibilidad de que te conectes a Facebook y que puedas postear en Facebook, que superaste el desafío, para que todos tus amigos sepan de eso. ¿Sí? El social. ¿Sí? Y el explorador, que es, bueno, la dificultad de ir y encontrar truquitos, cosas que a priori no están vistas. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría de cómo lograr que una actividad relacionada al juego sea exitosa. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso decíamos que los psicólogos también es importante. Los sociólogos claramente también intervienen acá. Los científicos de datos, porque hay que analizar un montón de datos, un montón de comportamiento. ¿Sí? A ver, ¿dónde la gente juega más tiempo? ¿Dónde se detiene? ¿Qué actividades realiza? Todo eso se hace analizando datos. ¿Sí? Los músicos. Sí, claramente la música juega un factor muy importante en el videojuego para que sea atractivo. Los diseñadores de indumentaria. ¿Sí? O sea, ahí tenemos al personaje. Tiene una indumentaria. Tiene un vestido. ¿Sí? Los diseñadores de indumentaria juegan también ahí. Hay que testear eso. Hay que testear los videojuegos. O sea, tester de videojuego es, entre comillas, una profesión existente hoy día. El control de la calidad del videojuego. ¿Sí? Y también ellos. Este lo puse para Mariela. Los abogados. También ellos, también, también nos traen hasta acá. Y en realidad parece, parece. Claro, claro. Exacto. Sí, sí. Son animales prehistóricos y se mantienen. ¿Pero por qué puse esto? Porque en realidad, por ejemplo, hay toda una cuestión relacionada a la propiedad intelectual, relacionada a videojuegos. Yo no puedo hacer un videojuego de Mario Bros, porque no tengo los derechos de propiedad de Mario Bros. ¿Sí? No puedo hacer un videojuego de Hércules Poirot, personaje de Agatha Christie, digamos. No lo puedo hacer. No tengo los derechos. No puedo utilizar la indumentaria diseñada por Barbary o por Christian Dior. No lo puedo hacer. Están protegidos. La música. Tampoco puedo utilizar música que esté protegida con derechos. De hecho, recién estábamos viendo, cortaban el streaming porque había una música de fondo, sobre los cuales no tenés los derechos. Entonces, estás queriendo hacer un streaming con una música que no tenés los derechos, te corta el streaming. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones legales relacionadas a la propiedad intelectual tienen que ver con los abogados y no solo, pero también está implicado en el tema de videojuegos. Podría también hablar de los economistas y demás. Hoy también hay algunas empresas que están incursionando en el tema del uso de blockchain, ¿sí? Y de criptomonedas, tokens en videojuegos. Porque, ¿qué pasa con los videojuegos? En general, funcionan como modas. ¿Sí? Durante un periodo de tiempo, todos juegan ese videojuego y avanzan y pasan niveles y obtienen premios y vidas y demás. Y, de repente, ese videojuego perdió, se fue, se cayó, deja de estar de moda, ¿sí? Y los jugadores migran a otro videojuego. Pero todo lo que obtuvieron en uno no tiene modo de trasladarlo al otro. Entonces, hay empresas que están trabajando en que vos puedas tener, ¿sí? Tokens, que vos puedas tener criptomonedas de ese videojuego. Y cuando vos vas al otro videojuego, te llevas eso con vos, ¿sí? Entonces, tenés un montón de elementos para poder canjear, ¿sí? Sobre eso también se está trabajando. De hecho, hay chicos de acá de Resistencia que están trabajando con una empresa que está enfocada en eso, digamos, ¿sí? Como para que vean que no estamos hablando de ciencia ficción y demás. Acá en el NEA hay gente trabajando ahí. Cuando hablamos de la industria de videojuegos, ahora hablemos un poquito de qué es lo que pasa en la Argentina. Según NAVBA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, que es la institución que nuclea a la industria, ¿sí? Que nuclea a las empresas que se dedican a videojuegos, estiman que hay más de 130 empresas dedicadas a videojuegos. Y, en total, se creen que hay unos más de 2.000 profesionales vinculados. O sea, no solo programadores, sino también guionistas, ingenieros, ilustradores, modeladores, ¿sí? El promedio de edad de la industria es de 27 años, ¿sí? Bastante más grande de lo que una priori podría pensar, ¿sí? El foco principal de la actividad es la exportación. El 97% de lo que se desarrolla en la Argentina es exportación, ¿sí? Y, en realidad, si vamos al inicio, donde veíamos los grandes volúmenes de dinero que se manejan, ¿sí? Estamos hablando de un mercado de más de 100 billones de dólares, ¿sí? Donde Latinoamérica solamente tiene el 4% de ese mercado. Imagínense todo el dinero que hay por afuera. Por eso es un mercado de exportación tan importante. Y el destino principal, Estados Unidos, Europa y Asia. Esa sería como una pequeña foto de la industria de videojuegos. Ahora bien, además de ADDOT, existe otra organización que se llama Fundab, que es la Fundación Argentina de Videojuegos. A diferencia de ADDOT, que nuclea la industria, Fundab nuclea principalmente a los desarrolladores independientes, ¿sí? Y también tiene relación con la academia y con algunos proyectos, digamos, de impulsar este mercado. Y acá muestra una encuesta que hicieron ellos, ¿sí? Donde es más o menos una radiografía de qué cantidad de desarrolladores independientes hay en la Argentina, ¿sí? Donde hay un foco importante, obviamente, en Capital Federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Un número importante en Córdoba, en Mendoza y en Santa Fe. En Santa Fe, con la particularidad que ahí hay un foquito, digamos, importante en Rafaela, donde hay dos o tres empresas, digamos, de desarrollo de videojuegos que tienen bastantes años bastante bien desarrolladas, ¿sí? Y fíjense que en el Chaco solamente están identificados en ese momento, en esa encuesta, tres desarrolladores independientes de videojuegos, en corriente tres, en misiones ninguno. Esto no quiere decir que no haya, sino que, bueno, la encuesta no llegó, digamos. Sí, evidentemente no es tan masivo, ¿sí? De hecho, en el Chaco, al día de hoy, al día de hoy, en este momento, identificado concretamente hay un estudio de videojuegos, ¿sí? Hasta hace muy poco había dos, pero el segundo, después de tener un videojuego bastante exitoso y demás, se disolvió como estudio, ¿sí? En corrientes no hay ningún estudio, o sea, ninguna empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos, ¿sí? Eso, digamos, marca una diferencia. Ahora bien, en realidad, a veces se toma el caso, por ejemplo, de Rafaela. Rafaela es una ciudad de, ¿cuántos habitantes, Luis? 80.000, 70.000, 80.000 habitantes. Sí, o sea, Rafaela es una ciudad como Zaspeña, ¿sí? Y, sin embargo, en cantidad de habitantes, ¿está bien? En cantidad de habitantes, ¿sí? En cantidad de habitantes, en centros educativos y demás, similar a Zaspeña. Y tiene una industria de videojuegos 20 veces superior a la que tiene el NEA, ¿sí? Entonces, quiere decir que la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, tiene una tecnicatura en videojuegos, ¿sí? Pero, bueno, estos son un poquito los números de la industria y los desarrolladores independientes. Ahora, la pregunta es, ¿existen oportunidades para desarrollar el mercado de videojuegos en el nordeste argentino? ¿Sí o no? Todos los números que vimos marcan que oportunidades hay. ¿Sí? Hay un mercado creciente, cada vez mayor, ¿sí? Se mueve mucho dinero, involucra muchos profesionales. Ahora, ¿las podemos aprovechar? ¿Podemos aprovechar estas oportunidades? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es la respuesta que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Sí? Hay muchas maneras, ¿sí? Desarrollando comunidades, desarrollando actividades. Sí, existen actividades como las jam, las game jam, ¿sí? O game workshop, donde se juntan en un día o dos días un grupo de de gente, digamos, y desarrollan un videojuego o desarrollan sus propios videojuegos, ¿sí? Y instituciones como Advo, como Fundab, hacen mentoreo de este tipo de cosas, ¿sí? ¿Dónde estudiar videojuegos? ¿Sí? Este sitio se llama juegosargentinos.org, que tiene bastante información sobre el sector. Tiene un apartado que habla de educación. Y ahí tiene, digamos, todas las instituciones universitarias o terciarias que tienen carreras relacionadas a videojuegos. La mayoría de las carreras están en los terciarios, ¿sí? Sobre todo en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? A nivel universitario, si no me equivoco, yo tengo identificadas cinco tecnicaturas universitarias en videojuegos. Tenemos dos, una en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, una en Mendoza, una en dos en Buenos Aires, en la UADE y en la UAY, ¿sí? Cuatro. Todas son aranceladas. La Universidad Nacional del Litoral es pública, pero es arancelada la carrera. Y nosotros en la Universidad de la Cuenca del Plata, a partir de este año, tenemos también la tecnicatura universitaria en videojuegos, ¿sí? Estas son las carreras que nosotros tenemos, digamos, en la universidad relacionadas a este sector, ¿sí? Nuestra ingeniería en sistema de información tiene una orientación hacia la parte de programación y hacia el desarrollo multimedia y videojuegos, ¿sí? Lo cual es todo un desafío porque en realidad implica enseñar las matemáticas orientadas a videojuegos, la física orientada a videojuegos. Y eso no es sencillo, ¿sí? No es para nada sencillo. Entonces, hay mucho de, se intenta, se desea, se prueba, se hacen muchas actividades, muchos prácticos relacionados al tema, pero no es tan sencillo. Porque un docente universitario que enseñe física no es difícil de encontrar, ¿sí? Que enseñe física, que sirva y esté orientado a los videojuegos, eso sí es mucho más complejo, ¿sí? Por no decir imposible, pero es bastante más complejo, ¿sí? Luego, carreras, digamos, relacionadas al arte, como diseño gráfico multimedia, diseño indumentario, licenciatura en publicidad. Y a partir de este año, la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos, que es una tecnicatura de dos años y medio de duración. Y ahí esto un poquito, digamos, lo muestro. ¿Cuál es el abordaje pedagógico didáctico que tenemos en la universidad? Esto es una representación adaptada, digamos, del cono del aprendizaje de Dale, ¿sí? Y muestra, digamos, cómo las experiencias activas son aquellas que hacen que retengamos más el conocimiento a lo largo del tiempo y lo podamos aplicar, ¿sí? Entonces, acá tenemos leer, escuchar, ver, escuchar y ver, decir o decir y hacer. Entonces, estrategias pedagógicas, bueno, como aprendizaje basado en proyectos, en retos o en problemas, ¿sí? Trabajar resolviendo cosas, armando, utilizando la mecatrónica, haciendo videojuegos en las clases y demás, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el decir y el hacer y tratar de que los chicos retengan. Se puede aprender programación haciendo control de stock o se puede aprender programación haciendo un videojuego, digamos, ¿sí? La base de la programación en realidad es la misma. Obviamente, para los chicos, los más jóvenes, hacer un control de stock no les interesa lo más mínimo ni saben de qué se trata, ¿sí? Hacer un videojuego, sí, es mucho más motivador. Bueno, esa es una reflexión que a veces aquellos que están en el sector de la educación debemos hacer, ¿sí? Debemos tratar de ver cómo podemos lograr que los jóvenes, digamos, se queden en nuestra disciplina, vengan y se queden en nuestra disciplina, que es un desafío que es permanente, digamos. Y, obviamente, iniciativas como las que hace la Ucretsch favorecen a este tipo de cosas, ¿sí? Porque motivan a los chicos a acercarse. Después también tenemos que trabajar con los docentes y ahora Alicia seguramente nos va a contar un poquito esa parte que está bueno conocer su experiencia al respecto, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, bien. Después tengo algunos ejemplitos, digamos, que los chicos que hicieron la tecnicatura este año, que hicieron unos videojuegos, se enojaron algunos de los chicos porque ellos querían utilizar algunos engine, algunos motores de videojuegos. Así que querían usar Unity o querían usar Godot Engine, que es un motor de videojuegos open-source gratuito argentino que está teniendo mucho impacto en el mercado de los desarrolladores independientes. Y el profesor, sobre todo el de programación, no los dejó. Le dijo, no. Porque si yo les estoy enseñando programación, ustedes tienen que demostrar que saben programar. Y en eso engine es tirar los objetitos, hacer las animaciones, no están programando. Entonces, a partir de ese desafío los hizo trabajar con Pygame, con Python como lenguaje de programación, con las librerías de Pygame. Y estuvo muy bueno lo que lograron hacer los chicos con Pygame a partir de la restricción de no poder hacer otra cosa, digamos. Entonces, bueno, el desafío fue interesante. Al principio se enojaron, después les terminó gustando. Eso estuvo bueno. Dos avisos parroquiales. El jueves que viene hay un jacatón en el Domo del Centenario. Acá lo van a ver acá abajo. Tiene el apoyo de las tres universidades, UTN, la Cuenca y la UNE. El de los polos tecnológicos de Corrientes y del Chaco. La Municipalidad de Resistencia, que nos gestionó el Domo del Centenario. El apoyo de COM, el apoyo de empresas como Globan. Los clubes de emprendedores, tanto el de Resistencia como el de Corrientes. Y la encuadora de empresas de UTN, Intecnor, la Fundación Intecnor. Todos ellos, digamos, apoyando este jacatón. Ahí tienen el link donde lo pueden ver. Una competencia de programación que va a durar un día. Así que aquellos que se quieran acercar, si quieren venir a programar, si quieren venir a diseñar cosas o a tratar de idear soluciones. O aquellos más experimentaditos, si quieren venir a mentorear a los grupos, también, digamos, lo pueden hacer. Y mi parte de venta del día, digamos. Digamos, en la universidad desde el año pasado y este año, tratando de fomentar estas carreras relacionadas a la creatividad y a las tecnologías. Los chicos ingresantes tienen beca del 50% de la cuota completa todo el año en las carreras de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación y de las carreras de Ingeniería. La Ingeniería en Alimento, la Ingeniería en Sistema y la Tecnicatura en Videojuegos. Eso era mis avisos parroquiales, digamos, el día 15. Bueno, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado y espero que los haya ayudado a reflexionar acerca de cuáles son las oportunidades que tiene el mercado de videojuegos en el noreste argentino y cómo lo podemos usar a nuestro favor para tratar de lograr un mejor desarrollo de la región. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo cumplí, le dije a Mariela, 40 minutos. ¿Cumplí? ¿Fueron 40 minutos? ¿40 minutos te cumplió, no? Perfecto, sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo al respecto que quieran saber? ¿Es una oportunidad para la Ingeniería o para el videojuego? ¿Cómo lo veas? A ver. Por ejemplo, yo te cuento el caso, digamos, nosotros tenemos la Tecnicatura. Cuando un chico viene y dice, yo quiero estudiar la Tecnicatura en Videojuego, ¿voy a tener trabajo? ¿Sí? Y yo en realidad lo que le digo es que hoy una persona que sabe programar, pero además conoce de diseño, conoce de modelado, conoce algo de animación y demás, aunque no trabaje en un estudio de videojuegos, tiene dos oportunidades además de eso. O tener su propio emprendimiento haciendo su propio videojuego. Videojuego, hoy hay plataformas donde es muy sencillo publicar. ¿Sí? O trabajando en cualquier empresa de software. ¿Sí? Porque esos conocimientos que tiene, hoy en día, cada vez la tecnología es cada vez más animación, cada vez más gráfica, cada vez más interacción. ¿Sí? Sin hablar de todas las oportunidades que hay en la educación. ¿Sí? El tema de videojuegos aplicado a la educación de todo tipo. O sea, educación formal, pero también educación no formal. Sí, se puede hacer educación en enfermedades crónicas, por ejemplo, en nutrición, concientización ambiental utilizando videojuegos. ¿Sí? O sea, hay muchas oportunidades ahí. ¿Sí? Concientización ciudadana a partir del uso de videojuegos. O sea, hay mucho, mucho ahí para emprender, digamos, y para trabajar. ¿Sí? O sea, creo que hay oportunidades de todo tipo. Oportunidades para los inversores. Y yo creo que si hay un producto, digamos, un producto de una aplicación interactiva, si se quiere ampliar, no tanto videojuegos, o sea, hacerlo más amplio. Aplicación interactiva. Yo supongo que un inversor, viendo los números que hay y cómo está creciendo, supongo yo que antes que invertir en un ERP, tiene mucho más potencial, digamos. Sobre todo, 97% de exportación. O sea, actúas local y comercializás global. Creo que sí. Sin duda hay mucha oportunidad. Y, perdón, y hay otro tema que ni lo mencioné. Y, además, que todo el tema de la integración con realidad aumentada, realidad virtual, eso también tiene que ver con las aplicaciones interactivas y con los videojuegos. O sea, que hay todo otro tema también ahí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Fui bien. Acá adelante tenemos lugar, así que pasen, pasen, acérquense. ¿Sí? ¿Sí? En medio ciudad, no conozco la evolución del mercado actual, pero por los números, ese 97% que exporta significa, si no hay estudios nacionales que se hagan productos finales, generalmente, ¿es que ustedes trabajan para estudios más grandes o competitivos? Bien. Sí. A ver, lo que pregunta Luis, básicamente, es ese 97% de exportación, ¿qué es? ¿Son videojuegos argentinos que se están consumiendo en el exterior, sí? En general, no. La mayoría son desarrollados, o sea, estudios, sí, grupos de personas, sí, que tienen ciertas habilidades que están desarrollando productos de terceros que están en el exterior. Sí. Entonces, es muy similar a lo que es la exportación de software, sí, pero no productos finales. Excepto, ahí está, aparte, o sea, los dos conocidos que son preguntados y el Game of Orion y demás, que hay un par de productos de videojuegos argentinos que tienen, ¿sí? Incidencia a nivel mundial, pero no son el gran número. Ese 97%, como dice Luis, es, llamémosle, factoric. Y otra cosa es que el promedio de los programadores que nos está diciendo es que o no hay formación específica o la gente que, el desarrollador que pasa en los videojuegos, un desarrollador serio que ya ha hecho todo su organización, el sistema estándar y que ahora con esa experiencia está volcando el videojuego. Claro, en realidad lo que decís es totalmente válido porque en realidad es, ¿quiénes consumen videojuegos? Los más jóvenes. Pero en realidad los jóvenes no necesariamente están interesados ellos en desarrollar videojuegos. Y eventualmente, como que me pasa por ahí con los chicos, los adolescentes o neoadolescentes, o sea, jugar, sí, te gusta jugar, si querés hacer tu propio videojuego, sí. Bueno, dale, vení, sentate. Cuando ven que tienen que tener disciplina, cuando ven que tienen que empezar, ya no les gusta tanto, digamos, está bueno jugar. Bueno, a ver, comenzamos una situación que es especial, digamos, en el 10% de la población hay muchos intereses disímiles. Todas esas gentes tienen intereses disímiles, uno va a ser arquitectura, el otro va a ser diseño, el otro va a ser abogacía, porque estamos abogados. Todos esos no van a ser desarrolladores de videojuegos, pero sí son consumidores de videojuegos. Sí, igual hay una cosa que dijiste, hay una cosa que dijiste, Rafa, que también me parece importante remarcar, y esto a veces se lo digo a los chicos cuando tienen que, están por elegir una carrera universitaria. No importa lo que elijas, pero lo que elijas, ¿sí? Además de eso, digamos, es cómo las tecnologías influyen en tu profesión, ¿sí? Porque si vos sos un arquitecto, ¿sí? Y no manejás los temas de realidad aumentada, realidad virtual, ¿sí? Impresión 3D y demás, te vas a quedar, digamos. O sea, te vas a quedar. O sea, está en el sector de la construcción lo mismo, digamos, ¿sí? O sea, hoy un economista, un licenciado en economía, que no maneje análisis de datos, digamos, analítica de datos, que se quede solo en el Excel, digamos, si no aprende a programar, si no maneja R o Python y demás. O sea, es un trabajador en la media. Si vos te querés diferenciar, lo que te va a diferenciar son las tecnologías. Eso es claramente lo que te va a dar el saltito de calidad, digamos, ¿sí? Por eso, bueno, es todo. Y todos estos números nos muestran que es así, digamos, que ahí es donde están las oportunidades. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Perfecto? Bien. Muchas gracias. Alicia, todo suyo. Bueno, la segunda y última charla es la profesora Lisa Ciri, que nos acompaña hoy y llegó de Buenos Aires. Es profesora de la Universidad Abierta Interamericana, coordinadora de informática. Y es una de las coordinadoras de la competencia de la Roboliga, que tuvo lugar hace muy poquito y donde Chaco tuvo una participación muy destacada. Que, bueno, Alicia ahora nos va a contar un poquito más, ¿no? Sí. ¿Se ve? Ahí está. Perfecto. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno, como Mariela me preguntó, yo como abro fuerte, ¿eh? Sí. Ay, me dio. Me dio la cárcel. ¿Hay que conectarlo? Bueno, buenas noches. Otra vez, bueno, ya es de noche. Les cuento, yo trabajo en este momento en la UAY, una de las universidades que nombró que tiene tecnicatura, específicamente en la Facultad de Tecnología Informática, a la que pertenece la tecnicatura también. Yo no tengo nada que ver, más que amistad, y a veces presenciar las muestras que hacen. Pero lo mío es la robótica educativa. Les voy a contar un poquito mi historia. Yo, en realidad, comencé como maestra, maestra de grado, hace, no tanto, hace un tiempo, pero no tanto. No soy tan, tan grande. Pero parezco, quizás, más. Empecé muy joven. Porque en mi época, yo fui de la última promoción que nos pudimos recibir de maestras en quinto año de secundario. Después, la promoción siguiente, ya tuvieron que hacer el profesorado. Llegó un momento en que me llamó mucho la atención que pedían docentes con conocimientos de computación. Era muy poca la gente que tenía conocimientos de computación en general, y mucho menos docentes. Bueno, hice un curso y me atrapó esto de la informática. Empecé a dar clases de informática, primaria y secundaria, y como la vida nos va llevando y nos da sorpresas constantes, en un momento me crucé con lo que es la robótica educativa. Pero hace 24 años. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Se puede? Si no, los voy pasando, ¿eh? ¿La tendremos que revisar? Las tecnologías también tienen esto, que a veces no funciona. Paso manualmente. Bueno, ¿por qué aprender robótica? ¿Ustedes qué les parece? ¿Por qué hay que aprender robótica? ¿Alguno sabe de qué se trata? ¿El niño quizás sí. ¿Vos sabés qué es la robótica? Más o menos. Evo, decinos, ¿qué te parece? ¿Qué es? Bueno. ¿Y qué tecnología les ha cambiado significativamente la vida? A ver. Exactamente. Y eso que no es ama de casa, el quizás, o sí, no sé. O sí, o sí. Ah, no. Sí, el lavarropas automático, fundamental. Que no se rompa el lavarropas, por favor. Eso dicen todas las amas. Decimos todas las mujeres. Internet. Internet marcó un hito. Exactamente. Totalmente. Los teléfonos celulares. También es un cambio fundamental. Y después la robotización de muchos elementos que tenemos cotidianos. Esa es la aspiradora, aspiradora robótica. Va sola, camina, tiene un programa que vos lo armás, ella limpia y después va y se pone a cargar al lugar donde le corresponde, sola. Entonces, siempre al mismo horario hace lo que se le indica, como todos los robots. Bueno, dicen los sociólogos que próximamente todas las novedades o las innovaciones tecnológicas van a estar más orientadas hacia la tecnología robótica. Y yo les traje un ejemplo que es el exoesqueleto. El exoesqueleto es para cuadripléjicos. Y todo se hizo muy famoso cuando en el mundial de Río, el mundial anterior, dio la patada inicial un chico cuadripléjico que con un exoesqueleto se pudo parar y patear la pelota. ¿En qué consiste el exoesqueleto? El exoesqueleto es un robot que se viste, que se pone sobre las personas. Tiene unos sensores, biosensores, que reciben las ondas al cerebro para cuando queremos mover algo. Se lo transmite al procesador del exoesqueleto y en fracciones de segundo comienza a funcionar y a dar las órdenes para poder moverse. Moverse, levantar pesos, hacer movimientos que nunca un cuadripléjico podría hacer. Esto es sumamente importante. O sea, si la robótica existía solo para esto, valía la pena. Porque para nosotros no nos damos cuenta, pero la persona que está postrada, sin movimiento, es fundamental. Después tenemos como un hito muy importante el corazón artificial. Lo tiene colocado un español, que se lo colocaron en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es decir, es una turbina, este corazón, y es definitivo, no es que se lo van a cambiar. Este corazón no late, no tiene hipertensión, no tiene que tomar la pastillita para la presión a la mañana, este señor. Está todo adentro, solo pasa por la piel, a través de la piel, un cablecito que comunica el dispositivo con el procesador y con la batería. Puede conectarse a la luz eléctrica durante el día y con dos baterías tiene hasta 12 horas de autonomía. Acá está el paciente con el corazón adentro y en esa valijita tiene el procesador y las baterías. Lo que hemos visto en estos últimos 50 años, no sabemos qué va a suceder en los próximos 50, 10, 5 años. De mitad del siglo XX, o sea, del 50, hasta ahora, en estos casi 70 años, hubo más innovaciones tecnológicas que en toda la historia de la humanidad. Entonces, nunca sabemos qué va a pasar. Los adultos que estamos acá, que somos testigos y acompañamos los cambios, sabemos de los cambios infinitos, de cuando hablábamos con el teléfono de línea, de cuando no se conseguían los teléfonos de línea y entonces había uno por barrio, ahora que todos tenemos un móvil que nos podemos conectar en cualquier momento con cualquiera, como querramos. Así que no sabemos esto. En las escuelas tenemos un gran desafío, los docentes, porque recibimos alumnos que nacieron en un mundo totalmente distinto al nuestro. Él nació en un mundo totalmente distinto al nuestro, porque ya había una cantidad de tecnologías cuando nació y que cambiaron y evolucionaron hasta hoy y van a seguir haciéndolo. Y los tenemos que preparar para un mundo de 10, 15 años, que no sabemos cómo va a ser. Nadie sabe qué va a pasar tecnológicamente dentro de 15 años. La tecnología y especialmente está en todo el quehacer, porque no es solo el robot humanoide que nos sirve la comida o que pone la ropa a lavar. En el cajero automático, en el microondas, en el lavarropa, en hornos inteligentes, en trenes también inteligentes, en autos autónomos ahora, lava vajillas, que después del lavarropas el lava vajillas es el otro elemento robótico de un hogar que ahora de a poco se va incorporando. Ya no es tan común, pero ya va a hacerlo, ya va a llegar. Y en las escuelas, ¿qué sucede? Que los chicos, la tecnología la viven muy desde lo digital, o sea, desde la computadora, con programas, con juegos, pero desde lo digital. ¿Y qué sucede? Entonces, pierden, y además, los juegos de los chicos hoy son muchos digitales, la mayoría, comparado a lo que podía ser hace 20 años, que los chicos salían a andar en bicicleta, ya existían las computadoras, pero eran pocas. No había la cantidad vertiginosa de juegos para chicos que hay hoy. Juegos y aplicaciones de todo tipo. Entonces, sumado a eso, ¿qué sucede? Que los chicos pierden un poco de la habilidad manual para trabajar con elementos concretos. A mí me pasó hace unos años, cinco años, seis, y tuve que reemplazar a un docente unos meses en un quinto año, un quinto año con orientación en informática. Y como yo soy de robótica y fanática de la robótica, y ahora les voy a contar cómo llegué a la robótica, dije, chicos, ¿por qué no hacemos un robot? Usamos, teníamos en el colegio Legos, Legos tiene un sector de toda una rama de robótica muy buena, muy cómoda para trabajar porque le resuelve todo lo electrónico y lo mecánico, y trabajamos programación con robótica. Bueno, no sabían cómo hacer 17 años y no tenían la habilidad. Y me dicen, no, eso no, deje, profe, lo hacemos en la compu, vine, era mejor programar para ellos que armar un robotito. Después hicieron cosas fantásticas porque tenían la madurez de un chico de 17, no de uno de 7. Entonces lo hicieron fantástica, pero su primera fue no. Después empezaron tímidamente y después sacaron, pero me demostraron que los chicos tan dedicados a la digital pierden un poco del desarrollo de las habilidades manuales. Fíjense cómo corta, yo ya que ya he visto muchas generaciones, los chicos de ahora les cuesta mucho cortar porque no ejercitan el cortar papeles, cosa que lo hacía, mi mamá nos daba cortar para que nos entretuviéramos y no nos molestáramos. Bueno, esto es robótica educativa. ¿Cómo llego? Yo era profesora de informática en uno de los colegios que asesora la UAI y hacían una feria de ciencias todos los meses previo a las vacaciones de invierno, todos los años previo a las vacaciones de invierno. Ese año, esta informática participaba con una serie de proyectos de todos los grados. Ese año estaban armando y los chicos de séptimo, ellos quisieron hacer robots en el año 94, robots de cartón. Ellos ponían unos grabadores chiquitos para que hablara y le ponían lucecitas. Claro, al ver eso, digo, bueno, esto tiene que tener alguna beta. Y yo, que la programación me parecía que era buena, pero que era muy buena, yo había empezado con logo, no sé si ustedes conocen el logo, había empezado dando logo, pero después, eso era fines de los 80, principios de los 90. Llegó un momento que no se podía dar programación, no hay que dar programación. La tecnología es solo una herramienta para el resto de las materias en los colegios, para el resto de las materias, por lo menos en Buenos Aires, así era. No programación, no. Pero con robótica encontré que los chicos primero podían armar, pero después tenían que programar. Entonces, programaban desde el juego. Y no solo programaban, sino que aprenden, trabajan con conceptos matemáticos, con conceptos de física, para... Y qué es lo importante de la robótica, que además de incluirse, digamos, de trabajar varias materias, trabajan en grupo, tienen que trabajar en grupo. Y en grupos con roles definidos. Y roles que se van alternando. Hay uno que arma, otro que programa, otro que controla el material, y otro que investiga y documenta. Y también transmite lo que están haciendo. Comenta, cuenta. Esos roles se vuelven a cambiar. Pero además, ¿cómo eligen el proyecto? El proyecto lo tienen que elegir entre los cuatro o cinco. En general, no conviene que sean más de cinco. Lo tienen que... Cada uno trae su idea. Y entre todos, tienen que elegir una idea. Para un preadolescente o un adolescente, aceptar que su idea no es elegida, y es elegida la del compañero. Y ese es el proyecto del equipo. Y después lo tiene que defender como su proyecto. Eso es un entrenamiento para el trabajo en equipo y para el respeto hacia la opinión del otro, que me parece muy valioso. Siempre me pareció muy valiosa. Yo, que lo he presenciado y vivenciado años con los chicos. Bueno, ¿cómo se implementan los colegios? Cuando empezamos en los 90 con robótica educativa, no era robótica autónoma, no era el robot que caminaba, sino que tenía una interfase que estaba todo el tiempo conectada a la computadora. No era robótica autónoma, sino control automatizado. Luego, en el 98, llegó el primer ladrillo inteligente que hizo que se pudiera hacer un robot autónomo, que caminara, que se lo programara y dirigiera. Ahora ya se puede manejar por Bluetooth. Todos los robots se pueden manejar por Bluetooth. Tanto con el programa como por Bluetooth. En las competencias, ahora, en la primer parte, compiten por el programa. Si empatan, tienen que, digamos, la lucha de sumo, por ejemplo, hacerla manejándolo desde el Bluetooth. Y no fue fácil. Este año nosotros lo implementamos en la robolía, de la que soy organizadora, y no fue fácil. Hasta ahora, digamos, el cambio del programa al control de Bluetooth no le fue tan fácil a los chicos. Bueno, nosotros siempre lo hicimos en las instituciones que maneja la WAI, como un taller contraturno extra programático. Los chicos de la mañana vienen a la tarde, los de la tarde a la mañana. Es voluntario, viene aquel que le gusta. Después, en el 2010, empezó al nivel nacional la idea de que lo correcto era hacer transversal. Que la robótica sea un tema transversal. Que la usaran todos los docentes en todas las materias. Y así se empezó a implementar en algunas provincias. Por ejemplo, en San Luis tuvieron todo un proyecto que duró del 2010 al 2014. La implementación empezaron por los lugares más alejados del centro, la periferia, y fueron hacia el centro todas las escuelas primarias. Y después empezaron con las secundarias. ¿Qué sucedió? Que no todos los docentes, por más que se intenta capacitar a todos, no todos tienen la capacidad de incorporarlo. No todos tienen interés en incorporarlo. Entonces, ahora la propuesta que hacemos, que nos parece lo más adecuado, es incorporarla como materia. Robótica y programación es una materia. Porque también se daba como tecnología. Pero ahora queremos incorporarla como una materia. Esperemos si se logra. Siempre son en equipos, equipos mixtos. Tratamos siempre de que sean equipos mixtos, porque siempre las chicas aportan cosas. Hubo época, en los primeros años, que los talleres eran todos varones. Cuando yo empecé eran todos varones. Hubo una mujer cada tanta. Después empezaron a incorporar las chicas. Les costó aceptarlas. Yo he presenciado en una oportunidad en un colegio que no lograban que el programa anduviera, que el robot hiciera lo que ellos querían. Y venía una compañera y decía, pero mira, si ustedes hacen tal cosa, no, callate, no digas nada, no me importa. Cuando pasaron dos, tres clases que no lo podían lograr, bueno, a ver qué decís vos. Y lo hizo y funcionó y ganaron. Entonces, a partir de ahí pasó a ser la líder del taller de robótica. Robótica es más que construir y programar. Si bien lo concreto es que construyen y que programan y que trabajan en equipo, lo que se desea a través de la robótica y la programación es desarrollar el pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Resolución de problemas con tecnología propia que incorpora. Creatividad, razonamiento lógico y pensamiento crítico. Eso es lo que, hacia lo que va, hacia lo que, digamos, el propósito fundamental de la robótica. De la robótica y programación, porque robótica sola no existe. La robótica tiene varias partes. Está la mecánica, la parte electrónica y el programa. Eso es un robot. Un robot tiene una parte mecánica, una parte electrónica y una parte de software, de programación. Si no, no andaría. Porque el robot no es inteligente. Por más que se trabaja tanto en inteligencia artificial, el robot no es inteligente. Hace exactamente lo que nosotros le decimos en el programa. Si se equivoca es porque nosotros nos equivocamos en el programa. Bueno, y ahora les voy a contar. La Roboliga es la Olimpíada Nacional de Robótica y paralelamente se hace la feria. Este año fue el año número 19, porque empezamos en el 2000 a hacerla. Hubo muchísimos cambios tecnológicos desde entonces, al punto que antes hacíamos, los primeros, más o menos, los primeros 10 años hacíamos, luego de la feria, un encuentro docente, porque vienen de todo el país. De acá del Chaco va a una escuela de barranqueras desde el año 2002 que viene. La número 33, que ahora se llama Carlos Silva, nombre del director. Y ahora empezó a venir la 24 de acá de Resistencia. Este año tuvieron un éxito, se trajeron varias copas. Ahora se las voy ahí mostrando. El objetivo de la Roboliga es incentivar y promocionar el estudio de la robótica, la incorporación de la robótica, con programación, por supuesto, en la currícula, como una materia más. La Olimpíada consta de tres desafíos. Sumo, clásico, que todos se prenden, de rescate de víctimas, y después uno que es colaborativo. ¿Cómo, qué significa? Que se sortean dos equipos totalmente al azar, puede ser uno de la Quiaca y uno de Ushuaia, como ha pasado. Y tienen tres horas para resolver un desafío en asociados. Tienen que trabajar juntos. Y ganan los dos, pero tienen que trabajar juntos. Si no, no, digamos, no podrían. Y a veces las diferencias de lugares, de edades, de colegios, porque hay colegios privados, estatales, de todo tipo, del nivel sociocultural de los chicos, hace que para ambos equipos, digamos, ambos integrantes, sea muy productivo y puedan aprender mucho de eso. Y después en la feria tienen proyectos que son autónomos y proyectos de control automatizado, el que está conectado a una computadora. El otro es autónomo. Y hemos incorporado hace un par de años la categoría mecánica, porque hay los chicos, cada vez más chiquititos que quieren, que no usan electrónica, pero sí arman desde la mecánica. Entonces, hicimos una categoría mecánica. Bueno, ahí algunas fotos. Esta es la feria. El año pasado fue en San Luis. Acá está la escuela 24. Vienen también a veces de Uruguay. Y este año, esta es la premiación. Son alumnos de la 24 y de la 33 de acá del Chaco. Y estas son las copas, seis copas. Y hay otro que tiene una a la mano. Entre la feria y la Olimpíada, sacaron siete copas, siete premios. Porque se llevaron incluso, tenían un proyecto de feria de una huerta, de una huerta inteligente que armaron, que se llevó la copa de oro porque fue el más votado de todos los proyectos de feria. Así que han estado bien representados. Son todos chaqueños acá, ¿no? Bueno, y como cierre, tenemos porque, digamos, hay una gran disyuntiva en esto de qué pasa cuando un robot reemplaza a un humano. Ese humano se queda sin trabajo. ¿Qué pasa? Cuando un robot reemplaza a un humano, es una reflexión que les dejo de hoy para mañana cuando tengamos la competencia. ¿Será porque esta tarea no es tan humana que el robot lo puede reemplazar? Y cuando un robot reemplaza a un obrero, ¿el obrero se queda sin trabajo? ¿O hay que capacitarlo para que haga trabajos imposibles para el robot? ¿Qué les parece? ¿Y qué nos va a capacitar? ¿El robot reemplazar? ¿Quién? ¿O qué? Si el lado va a capacitar, si la corporación no es tan humana. Y que, con respecto a esto, a lo último, es importante el avance de la tecnología que tenemos que ver. Pero, vamos a decir, ya de niño hay que enseñarlo a, en el pensamiento de individuo, en una parte, en un aspecto. En el pensamiento crítico, a plantearse si en ciertas tareas o ciertas funciones es necesario una máquina, entre comillas, inteligentes. Yo creo que es importante que la escuela se vea, pero en el pensamiento crítico, una de mis preguntas era lo que haces con el robot, que procede hacia la creatividad, la creatividad, el pensamiento emocional y el pensamiento crítico. El pensamiento emocional y el pensamiento crítico. Y la pregunta es, ¿es el pensamiento crítico dentro de las cuestiones? Y ética. Y ética. Y eso tenemos, eso es un pesado, ¿no? Eso trabajamos. En la institución, en la ética, porque hasta donde es correcto hacer algo así o no. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer, si los pertenecientes, nada que sea con armas, con sus hijos. Claro. Y otra cosa, quiero disfrutar. Sí, de la cultura, que habla de un poco, ¿no? Que no hace nada, le decimos que nosotros, ¿no? Ya, hace cuatro años, y se quiere que un tipo de labor de la empresa, se lo dejó en el móvil. Exactamente, también es que se lo hago acá, que hizo así, ¿no? Sí. Y con respecto, fuera de lo antes que usted dijo, que se produjo en el siglo XX, que fueron las guerras mundiales, que promovieron, digamos, las personas que promovieron, lamentablemente, también hubieron, vamos a decir, gente de la, vamos a decir, novelista, digamos, que plantearon una situación hipotética en humanos, y, por contigo, es una pregunta con respecto a estos seres que un robot, que en Japón ya se está representando, es un robot haciendo la persona, no es lo mismo que el ser humano, porque hay una interacción humana, en lo que hace, tal vez, una máquina de interacción humana, es como si nosotros nos hubiésemos funcionado, una máquina, nunca se atendió de eso, digo, o no se siente, es la escuela que, que, que ahora, a los chicos tienen solamente una herramienta, es una herramienta, porque, para hacer acciones, por ejemplo, en donde una persona puede sufrir a la gente, pero en el plazo al краjo, yo digo, es como que el desarrollo Yo todavía buscaba un robot que va a un pediático a comer, y yo les no pongo. Pero es más pensado que una enfermera del resto. No es que el robot se convierta y conversa con la gente. No, no, es conectado por una enfermera que sale todo lo del paciente, entonces me cuenta. Bueno, ¿qué te pasó hoy? ¿Cómo estás? ¿Te caíste? ¿Te hizo mala comida? Con tu tiana. Y los pacientes saben que los impulsan más si tienen más el robot que en el torneo. En realidad cambia la forma de interacción. Claro, yo creo que... O sea, pensemos por ejemplo qué pasa con el famoso computador del teléfono, que cuando llamamos a una empresa, hacen una computadora. Si bien uno no puede interactuar con la computadora, sí es el elemento que va a generar una impresión en la empresa. Entonces, sí, yo no me interago. Todo lo que cambia las formas. Tal vez se simplifican o se hacen dudas en otros aspectos, pero siempre hay interacciones. De una u otra forma, por más que el intento es un robot, una máquina, hay intereses, hay empresas, hay personas, hasta el celular, digamos que está. Me puede significar en muchos aspectos, pero... Pero yo sigo intercambiando. Solo que hay una cosa y la comunicación para la empresa, pero no para... Si vos... Como vayas. Si vos... Si vos querés... Si vos querés, si vos querés, si ese servicio se entiende correctamente, porque hay falta de... pero yo puedo cambiar de empresa siempre hay una consecuencia social si yo empresa decido que a partir de mañana pero si tengo incrementos de ventas o no si mis clientes les gusta ese medio de comunicación yo no voy a un ejemplo que explico y no un acto para la atención automatizada sino a esto de ¿qué pasa con eso? ¿qué es la cantidad de oveos? ¿qué es la cantidad de oveos? ¿qué es la cantidad de oveos? no solamente como vamos a decir considera que las corporaciones tienen tanto dinero y tanto poder más que el Estado por consiguiente es un control social eso tiene que pensarse de la escuela de que el ser humano tiene que decir basta hace cierto aspecto porque tú sé que la inteligencia quizás nunca va a tener la creatividad y la imaginación hasta ahora creo no hay gente que dice que sí que los robots pasó para todos yo personalmente no yo creo que va a llegar hasta un nivel porque hay una porción no tiene alma, no tiene sentimiento no tiene espíritu hay algo en la interacción en la empatía que tiene uno con el mismo con el otro sepan que el robot no lo puede tener no sé esa sentencia finción era un nivel de escenario hace como que va a llegar pero hace el momento no ha llegado y hay otra cuestión que si mal no recuerdo que en Suecia ya se está experimentando personas que pagan se ponen cifre de referir creo que se llama y paga los servicios en Suecia o en los países de Europa ya están experimentando con eso por coincidente imagínese con el robot ah, con este ¿no está viejo? se está moviendo yo creo que cuando llegue a la tierra el hombre que llegue a tener la inteligencia como para dominar el mundo no, no, no de eso sino de que detrás como alguien con tu concuerdo que va a... hombre desde la ética no correcta el no correcta van a... van a manipular los humanos van a manipular herramientas pero eso siempre se dio con cifo la capacidad de ser de quebrar el sistema. No, 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 es un debate y lo quiero plantear porque si no lo terminamos no es si creo que esta artificial va a tener un momento que si terminamos con eso, estamos perdidos. Me pregunta sobre robótica o creativa. Digamos que un colegio o una institución o creativa, digamos, que es más instantánea, quiere invertir en programación y robótica y quiere traer eso como materia. Desde tu punto de vista de experiencia, ¿qué tipo de robótica le recomendaría? Porque hay miles de robótica o de suelos, miles de fil de robótica. ¿Qué le recomendaría vos si tenés una marca o un tipo de... Porque todo depende de los prelegios, por ejemplo, son fantásticos, pero son muy caros. Son excelentes. No pagan nunca, no tienen ningún tipo de peligro, de gfgm, de que tenga error. Son buenísimos, pero son muy caros. Son más caros que el sistema de trabajo. O sea, está... O se puede, ¿cuándo hay una... Hay una impresa... Sí, que escuchan como el miradillo. Es una impresa de un filtro, con la primos programas, un botón, una empresa de coros. Sí, pero es 5.000, 8.500, está para 8.900. Y el de ahora, el de hoy, está 8.600, o sea, 8.600, o sea, 8.000. Y el sentido que es para primaria, digamos, 5.600 grados, 5.600 grados, 4.000. Yo te voy a decir desde nuestra empresa, nosotros pasamos por el león, y con primaria seguimos por el león. Y después pasamos a arruina. Y ahora, que usted está con arruina, el sexto grado, porque empezamos a implementarlo este año, es como materia de grado. No es que todo el año tiene, sino que va a ser como una unidad, es como una unidad dentro de informática. Porque el material humano, que maneje, esto también es complicado. Capacitar, o conseguir docentes, como decía el otro, cosito, conseguir profesores, la robótica, también es difícil, no es tan fácil. Nosotros, como que estamos con impresión tercera, armamos unos proyectos sencillos, una barrera, un semáforo, un muñeco, un auto. Y después, ellos lo integran. Pueden usar algunos sensores, pueden usar un servo, si querés, ¿vos manda a mí? Sí. Bueno, te lo paso, si querés, te lo paso el proyecto que nosotros estamos armando, a partir de, tipo piloto, este año, como materia incorporada. Nosotros siempre trabajamos, hace unos 24 años, como taller. El taller va a seguir, no es que va a estar en el taller. Los alumnos, pero que todos los alumnos, tengan contacto y conocimiento, de qué es, de cola robótica. El alumno, es el... Ah, perdón. El alumno que se interesa mucho, y se destaca, puede incorporarse al taller, que es voluntario. Pero todos tienen que tener, calculamos dos meses, o sea, ocho clases, para tener una introducción a la robótica. Este año es eso. El año que viene, ese mismo grupo, que va a estar en séptimo, va a tener otros dos meses, con proyectos que van avanzando. Ya va a tener robot autónomo, con otro tipo de sensores, porque por ahora hacemos sensor de luz, y de presencia. Después va a ser de tacto, y ultrasonido, que es distancia, en el séptimo. Y después, este es piloto, después vamos a ir viendo, cómo vamos progresando. Pero empezamos con Arduino por una razón, que es muy caro, Diego. Muy caro. Entonces, para un grupo, tenés que, es uno cada cuatro o cinco alumnos, un kit. Para una clase de 30, tenés que tener seis kits mínimos. Y está, no sé cuánto están ahora. El EV3 más. Y el EV3 más es un precio muy complicado. Sí, porque en marzo, nos cobraron 19 mil pesos, cada EV3 maestro de EV3, en marzo, cuando el dólar estaba a 19 pesos. Ahora, no sé, debe estar a 40 y pico cada uno. Eso es una placa, la lumina es, no tiene límites, lo que puede hacer. no es lo mismo lo que podés hacer. Es mucho más trabajoso, porque tiene que tener algún conocimiento mínimo de electrónica. Pero los chicos, los de sexto, séptimo, así se reenganchan. Se reenganchan con electrónica incluso. Hasta nenas que les encanta. Hay que tener el personal docente que lo pueda hacer. Y después, nosotros imprimimos los semáforos, la barrera, el autito, el muñeco, todos con impresión 3D. Ahora, Rico, la empresa de las impresoras y eso, también vende un kit. Está un poquitito menos que el Lego. Es interesante, pero la placa es Arduino. Es un Arduino Leonardo con un shield arriba, con un escudo, que permite conectar ocho sensores y cuatro motores. Anda bastante bien, después tiene una parte que es con un contor remoto, también un autico con un contor remoto y los bloques son de encastre, pero distintos, son de otro tipo de bloques y distintos, pero también no es factible. si se puede comprar ese o el Fisher Technics, que es similar, el Fisher Technics tiene más tecnología y el Lego es más programación. Entonces, el que más le, digamos, acepte, se enganche con tu proyecto, porque todo pasa por el proyecto. Y Arduino, que es lo más barato, es lo más trabajoso, pero que van aprendiendo, porque empiezan primero manejando los LED, con el potenciómetro, un sonido con un buzzer y las luces también, un botón que enciende o apague. Empiezan con eso y después se van enganchando. Además, los chicos tienen una habilidad maravillosa que es entrar a YouTube y aprenden con los tutoriales de YouTube mejor que todos nosotros. Aprenden montones de cosas, a dibujar, a pintar, a hacer. Yo todavía tengo un nieto de 11 años. Llegó a su casa la computadora y dos velas prendidas y un control de la Wii que hace años que no anda la Wii. Y estaba jugando. ¿Qué estás haciendo? Mirá, apagó las velas y no andaba. Prendía las velas y andaba el control y jugaba con la computadora. Lo vi en YouTube y lo probé y anduvo. Se ve que el control que tiene el joystick tiene algún sensor que con las velas se activa y juega en la computadora. Juega un juego. Pero YouTube, los tutoriales, o sea, el aprendizaje también va cambiando. Son maravillosos. A mí me ha pasado con alumnos que empiezan con Arruino, después piden que se los compre y un kit de Arruino sale mil pesos, mil quinientos, como cualquier juguete. Entonces, no tan chicos, pero de sexto para arriba, sí. Y empiezan a experimentar. Tengo una pregunta un poco, nuestra palabra un poco tonta, digamos, y pienso que tu respuesta va a ser sí. Yo también quiero pensar que sí la respuesta pero la pregunta es sí, con el día. Muchos talleres de robótica o colegios donde enseñan robótica se jactan de eso y lo usan como marketing porque está bueno, es lo antiguo. pero ponen el siguiente logro de qué, de que el pensamiento es computacional, de que va a ser que el chico sea más rápido para algunas operaciones matemáticas, lingüísticas, que en síntesis lo que estás diciendo es que le va a servir la programación de robótica para el punto del futuro, que va a tener una diferencia sustancial con un chico que no tenga robótica en el colegio. Hay que ofrecerle todo para que en él nazca eso que es lo que sea el arte, la música, la ingeniería, para lo que tiene la habilidad. Yo creo que es eso, ofrecerle, no es que, sinceramente, no es que todos los que van a robótica son unos genios y van a ser más rápidos que el resto. No, yo tengo de robótica alumnos excelentes en las otras materias y otros que son vagos y no es porque no puedan sino porque no quieren porque son vagos y no estudian y se llevan ocho materias y viene la robótica y así que no es, depende un poco mucho de cada uno. Lo que sí, me parece que las instituciones educativas tenemos la obligación de ofrecerle todo, todo lo que se pueda para que el chico experimente y encuentre su verdadero deseo, su verdadera vocación, que es lo que lo apasiona, su verdadera pasión, porque por eso pasa, que logre hacer lo que le apasiona, lo que le da placer, lo que lo hace ser feliz, porque en definitiva es que queremos todos, ser felices, que queremos todos de nuestros hijos y de nuestros nietos, que sean felices, si es actor, pintor, albañil o ingeniero, lo importante es que sea feliz, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede llegar también a un mundo del futuro en donde se encuentre con un artista, con un historio, con alguien que sepa de historia y también se complementa y hace una empresa de robótica donde el de robótica sabe cómo aplicar esto desde el conocimiento del otro? Exactamente, la integración, que puedan trabajar en equipo, por eso es importante, el entrenamiento que le da la robótica en el trabajo en equipo, eso es lo que yo decía, eso es muy importante, vaya a trabajar en robótica o en lo que sea, porque cada vez vamos hacia una sociedad donde los trabajos son en equipos, ya es muy difícil que haya trabajos individuales exitosos, son pocos, muy especiales, son más en equipo y después, bueno, sí, lo de la ética está presente en la educación tiene que estar presente en todo, no solo en la robótica, en todo, pero no existe en todo. Sí, pero también en los centros educativos hay un estatus cubo y es tan difícil no ver ese estatus cubo o esa estructura que todavía se viene en el pasado, no le está, se prima en el individualismo, ahora no tanto, se prima en otras cosas, vamos a decir, en donde hay para hacer un vivo o para que lo uno pueda hacer algo tiene que presentar y eso muchas veces tiene, tiene que salir en el mundo propio y otra cuestión también es si vamos a nuestra realidad social tiene que haber, los centros educativos tienen que salir hacia afuera, o sea, tienen que salir fuera de la campana de cristal. de ese entorno. Vamos a decir, muchas veces no todos los ciudadanos van a poder educarse, pero si un centro educativo, digámoslo, con la secundaria, bueno, primaria, secundaria, universidad, vamos a decir, tiene que tener ese nexo y desarrollar con la sociedad. Claro, esa transferencia hacia la sociedad, hacia la comunidad. la retroalimentación enriquece y todas las instituciones saben en qué medio muchas veces las instituciones que trabajan en una universidad, en la UNED, muchas veces se ve, vamos a decir, afuera no es lo que hacemos nosotros, muchas veces nosotros no vemos lo que hay afuera. Exacto, y a lo mejor se complementa y se mejora el trabajo de ambos, pero eso, hay una gran falta de comunicación. No, no, decime. Le comento, ahora estamos haciendo por un nivel actual una capacitación de diseño de materiales educativos y el trabajo final que hace un video, pero, vamos a decir, la cuestión no es hacer un video, vamos a decir, porque es trasladar lo analógico a lo digital, la idea es romper con esa estructura, con eso, como tú te dijiste, realmente con ese estatus quo, porque la educación tiene que cambiar. Absolutamente. Vamos a decir, de compartir, no solamente de compartir, sino de compartir, porque hay un fin, vamos a decir, yo como docente, no no soy docente, pero, suponiendo, yo como docente, yo como docente, lo que se tiene que lograr es que el alumno pueda aprender y aprender, tratar de tener pensamiento crítico, lo que usted escucha. sí. El pensamiento crítico no solamente trabaja desde, digamos, una facultad, ponemos de ingeniería, porque usted ingeniería civil, en la facultad de la obra de ingeniería, que se dice ingeniería civil y electronegánica, tiene que haber, como si, un gabinete pedagógico, tiene que haber, y es solo que es necesario para poder implementar una distribución integral, porque con los robots está bien, y además sabe qué pasa con los chicos, que les atrae mucho, es una materia muy atractiva, a ellos les gusta, entonces, entusiasmarlos, atrapar el interés de los chicos, atrapar el interés con todo el incentivo que tienen, porque los chicos de hoy tienen un incentivo desde televisión, tablet, teléfono, de todo, tan grande, que uno va con un juguete que por ahí no les llama la atención, o las clases magistrales, las clásicas que el profesor explica y el chico hace, los aburren, entonces, ¿qué pasa? Desde la robótica se les atrapa el interés, se les atrae. Claro, pero ¿sabe qué pasa en el pasado? Vamos a decir que uno tomaba un juguete cualquiera, cualquiera, un pequeño paro creaba la regla del juego. Sí, claro, porque nosotros, lo mejor que nos podía pasar era aburrirnos porque ahí inventábamos algo. Por eso, lo que viene de la robótica solamente se es competencia, yo hablaba con otras personas y qué bueno sería que en la robótica haya, si vemos la competencia, que haya la táctica y la estrategia, no solamente en uno de los que se recorren, sino que que vayan un poco más de eso, de esas posibilidades, porque eso yo creo que al fin y al cabo todo lo que buscamos, que trabajamos en un ente educativo, que el alumno... Yo lo que observo en robótica, no solo robótica y programación, también en informática, que cuando uno les da... Los chicos trabajan con más libertad, cada vez tienen más libertad, por suerte. Entonces, ellos solo se organizan. A mí me ha pasado, el otro día, chicos, necesito tal cosa, un grupo, ya está, bueno, perdón. Y no tuve que decirle nada más que necesitamos hacer este trabajo. Y uno dijo, bueno, a ver, siempre hay uno que es más líder. Entonces, bueno, a ver, vos que escribís muy bien, hacés la parte de los textos, vos que trabajás en Google Maps, buscás los lugares donde podés hacer esta guía, vos que... Y entre ellos, porque ellos saben, primero, se conocen sus habilidades y conocen las habilidades del grupo. Entonces, a mí me parece importante que destaquen las habilidades de cada uno y la implementen, pero también, después les hice una reflexión. Chicos, piensen, no todos sabemos escribir o tenemos ese don de escribir poéticamente algo, pero todos tenemos que saber escribir, porque si no, ¿cómo nos comunicamos? A no todos nos gusta la matemática, pero tenemos que saber matemáticas, porque si no nos estafan, tenemos que... Es para controlar las cuentas. Entonces, que cada uno elabore, digamos, ponga en valor su habilidad, pero también trabaje sobre la que no es su habilidad y porque la va a necesitar en la vida para mejorar esa habilidad. Entonces, con robótica estamos tratando tratando de trabajar eso, no solo lo estrictamente técnico, sino la relación de lo humano y del equipo, que es lo que vamos, digamos, hacia donde va la sociedad. Ya me dijeron que cortara dos veces. No sé, ¿alguna pregunta más? Yo quería contarle que nosotros, por ejemplo, la cosa que hicimos con la red ahora es un convenio, un acuerdo con la unión, facultad de arte, porque nosotros vemos que el arte va a ser parte importante de todo esto. Sí, sí. Entonces, ahí surgen, digamos, los de canteriores tuvieron un chico de arte con alguna cosa, alguna, arte tecnológica, y al toque de empezar a intercambiar con los chicos que están en la parte técnica, específicamente, y es interesante ese ida y vuelta porque eso lo hace crecer. Claro, lo retroalimenta a ambas partes. Y es parte de eso que decía ahora, el pensamiento con mucho final la página de la pediatría. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Acá les doy el paso. Aquí está la página de la Roboliga si quieren entrar y chusmear, sobre todo los que tienen interés en la robótica educativa y estoy a su disposición cuando quieran me mandan mail que no hay problema todo lo que pueda colaborar desde, básicamente, desde mi experiencia de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Hay alguna liga universitaria o profesional acá en la Argentina? Sí, la de la UDM. La UDM tiene una liga.